Bueno, la pregunta excelente, presentación para todos. Quiero saber qué protocolos ustedes utilizan para hacer triaje de pacientes con LBO y con MVO. Quizás si me pueden dar la perspectiva de parte de los tres expertos. Nosotros lo que utilizamos es lo siguiente, Rina. De acuerdo al NHS, si es menor de 6, tomografía simple. Mayor de 6, tomografía y angiotaca. Y ahí entonces, si el paciente está en ventana, se le hace trombolisis y se activa el equipo. A mí siempre me llama, aunque sea un NHS2. Pero se activa el equipo para llevar al paciente por lo menos a ver el estado de las arterias en ese momento. Básicamente igual, NIH por encima de 6, con una ventana terapéutica menor de 6 horas. Tomografía, le aplicamos ASPERS y pasa de 6 horas. Entonces, de 6 hasta las 24 horas, entonces realizamos angiotomografía con perfusión, excepto en la circulación posterior. Si es circulación vértebro-vacilar, somos un poquito más flexibles con el tiempo. Y hemos hecho trombectomía en oclusiones vértebro-vacilares de hasta 36 horas con algunos pacientes que cumplen criterios desde el punto de vista de angiotomografía y perfusión. Yo le voy a hacer una pregunta a Berra. No, porque es interesante el tema. Y tú estuviste mostrando pacientes intervenidos 28 y 30 y pico de horas. Si te apoyas de algún estudio de resonancia para definir el core del infarto y el área de penumbra para tomar la decisión de si hacerle procedimiento o no al paciente. Realmente no. O sea, simplemente me he apoyado. He tenido casos donde he tenido la oportunidad de tener resonancia magnética y ver el core, valorarlo. Pero realmente lo hago con una tomografía simple. Ya pasamos, ya tenemos la ventana extendida, pasamos las 24 horas. No hay artículos realmente que estén todavía acreditados. Fíjate, esos artículos son artículos que he tomado. Esos que se traían, que se tiran, todavía no se han publicado, pero ya se está hablando al respecto. Simplemente con una tab simple nosotros nos animamos a entrarlo después de las 24 horas. Sí, buenas tardes. Primeramente, darle la bienvenida a la sociedad, al joven expositor. Ya está nombrado como neurólogo, miembro de la Sociedad de Neurología, cuando reciba su yace leer, el certificado que aquí le dan. Sí, la pregunta mía, no recuerdo exactamente los años en que tú hiciste el trabajo, o sea, que abarca el trabajo. ¿Fueron antes de la pandemia? Fue antes de la pandemia. Ah, ok, ya, entonces no viene la segunda pregunta. ¿Pero qué tiempo duraban esos pacientes hospitalizados? ¿Qué tiempo duraron? ¿Qué tiempo duraron? En promedio. En promedio, como cuatro días, tres menos, como 48 días a 72 horas. ¿Y la causa de muerte de los que fallecieron? O sea, ¿cuál fue la causa? Recurrencia de infarto, y hacían infarto más mayor. Bueno, ahora yo voy a jugar a la abogada del diablo también, Suazo, porque es interesante saber cómo ustedes, o sea, los protocolos son de acuerdo a cada hospital o clínica. Pero me llamó la atención saber que en las primeras seis horas no se hace angiotaca. ¿Tú me puedes explicar el porqué de eso? Si tiene NHS bajo, pues lo interpretamos como un paciente o un estrope menor. Ahora, si a las dos horas, tres horas, me viene con NHS de 15, si ese paciente se le inyecta inmediatamente. Y es más, en muchas ocasiones estamos trabajando con la tumor. Ni siquiera tenemos tiempo de que el radiólogo me la reconstruya. Vemos la imagen cruda que el coronal nos da muchísima información diferente a la axial. Y muchas veces con eso tomamos, y con el juego de las ventanas, tomamos la decisión. O sea, nosotros, de preferencia, sí a todos los pacientes que vamos a llevar a sal independientemente con ventana de tiempo. Quisiéramos hacerle perfusión y quisiéramos hacerle angiotomografía. Nosotros teníamos un inconveniente que hasta hace poco se solucionó, que en el país los seguros no tenían cobertura para las angiotomografías. Entonces, ese es un tema con el paciente que no llega del sector público, con el seguro de Senasa subsidiado, someterlo a un costo de, mientras los familiares investigan que la angiotomografía, no sé cuánto cuesta aquí, pero debe de andar entre los 15 mil y 20 mil pesos, investigan cómo conseguir el dinerito. Pues ese es un periodo de tiempo que se pierde. Recientemente, el Seguro Nacional de Salud, pues entonces, tiene cobertura para la sangiotomografía. Y yo entiendo que todos aquí, pues eventualmente vamos a empezar a implementarlo. También hay un tema con el asunto de la disponibilidad. Muchas veces yo entiendo que con la reconstrucción en crudo podemos tomar ciertas decisiones, pero la reconstrucción en crudo no es tan bueno para ver, por ejemplo, el arco aórtico y ese tipo de cosas que eso también influye bastante. Y muchas veces hacemos una etereografía que no es un procedimiento tan invasivo y lo que uno puede ganar con relación a lo que podamos observar ahí, pues es mucho más que aguardar o decir, no, este pacientito no lo vamos a hacer porque no tenemos ni etomografía todavía. Gracias, doctor. Su carta de certificación y el cheque.